Hola amigas, el día de hoy les vamos a enseñar como vamos a armar nuestra bota aquí nos va a ayudar nuestra amiga Ade, a ver Ade que vamos a hacer Hola buenas tardes, vamos a armar la bota y vamos a ajustar primero derecho con derecho para hacerle la costura alrededor listo, después vamos a unir el fleco con una costura de un centímetro más o menos tenemos listo nuestro fleco, nuestra bota necesitamos una agarradera este cuadrito es el que cortamos de 9 centímetros por 4 si ustedes lo quieren hacer más largo lo pueden hacer más largo después lo vamos a fijar aquí en la bota después de tener nuestro fleco le vamos a fijar la agarradera a la bota para que ya quede fijada en medio de eso al último vamos a fijar el fleco en forma de tubo checando que vaya, la bota la tenemos al revés y nuestro fleco también al revés para que voltee al derecho después vamos a empezar a voltear nuestra bota nos queda ya el fleco al derecho con su agarradera y eso es todo bueno amigas pues así van a coser ustedes su bota en casita ya solamente si ustedes quieren pueden recortar esta parte de aquí y si no la pueden dejar así y así es como nos queda espero que les sirva esta tutoría en la cual nos ayudó nuestra amiga Ade nos vemos muy pronto y que estén muy bien bye adiós adiós